Cada día vas a ti, tus dolores invitamos La aventura del amor, te da sin ti Y después te vivo a ti, sin decirme Dios Yo te vivo a ti Quiero tus manos abiertas, buscar mi camino Y que te sientas por eso, también conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar estos años, para ser mi alma Y descubrir el amor, juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti